Todas las expresiones son muy respetables, son muy tomadas en cuenta. Aquí lo importante es reiterar que este es un proyecto que fue avalado por los universitarios en su momento, en marzo del 2012. El Consejo Universitario se reunió y mandató al rector en su momento de que ese proyecto fuera llevado al Congreso para que lo tomaran en cuenta. En la Comisión de Educación del Congreso, ese proyecto lo tomó como la iniciativa que fue la que se discutió. Es un proyecto de los universitarios, es un proyecto que fortalece la universidad. Y hoy el llamado es que todos los universitarios nos sumemos a trabajar en los reglamentos internos de nuestra universidad, que es realmente donde vamos a tener el proyecto, la definición de qué queremos hacer por esta universidad, hoy en el presente y en el futuro. Realmente la ley nos da las facultades, las obligaciones, los derechos, pero en forma general, las leyes son generales. Lo específico lo vamos a trabajar y es en torno a ese trabajo a través de la Junta Directiva que lo estaremos haciendo. No creo que haya divisiones, simplemente son expresiones importantes y bueno, eso es parte de la universidad. Las expresiones de cada uno de los universitarios deben ser tomadas en cuenta, cada quien tiene una visión importante, pero lo más importante es que la visión de todos es que tengamos una mejor universidad, la mejor universidad pública del norte del país y en eso debemos trabajar todos en forma conjunta. ¿Qué llamado es la ley? El llamado es que nos sumemos a trabajar, que abramos todas las mesas de diálogo necesarias para poder construir estos reglamentos y también decirles si hay algún artículo, alguna disposición en la ley que afecte la autonomía, que afecte nuestra visión de universidad, yo seré el primer gestor ante el Congreso para que haga la reforma necesaria. Pero esperemos que a través de este análisis que estamos haciendo, esta propuesta, no hemos visto hasta el momento ninguna vulnerabilidad o algún tema que nos señale o nos sancione algo irregular. Al contrario, nos fortalece y creo que vamos a ir por muy buen camino. ¡Gracias!